De la Sierra Morena, Cielo y Sorino viene bajando Un par de ojitos negros, Cielo y Sorino de contrabando De la Sierra Morena, Cielo y Sorino viene bajando Un par de ojitos negros, Cielo y Sorino de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, Cielo y Sorino de los corazones Ese lugar que tienes, Cielo y Sorino junto a la boca No se lo des a nadie, Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, Cielito lindo los corazones Cielito lindo que a mí me toca Cielito lindo que a mí me toca